¡Esto es Andrés! ¡Esto es Andrés! ¡Esto es Andrés! ¿Y qué vamos a hacer en la ventácula para toda esta gente de tanto? ¿Y usted...? ¿Se pilonina? ¿Usted? El día de los antes, es gratis. Es gratis. ¿Pero no está más el día de los antes? No, yo lo consigo igual. Ah, lo consigo. Igual no lo consigo. Pero hay que tener relaciones, ¿no? Sí, claro. Bueno, y... No sé qué... ¿Por qué? Venía pasando por la guerra y creí que estaba este gran show Yo... ¡Destaco! ¡Ven a las madres! No me lo podía hacer a las madres. No me lo podía hacer a las madres. ¿Qué tal? ¿A usted lo tengo visto? Hasta la bloggería que voy. Para viste de acá. ¿Pero a qué? ¿A qué es con la bloggería? Para mirar a los muchachos. Para todos. ¡Ah! ¿A mirarla? ¿A contar su el pelo? ¡Dentraje para mí igual! ¡Ah! Qué bien, qué bien. Bueno, díganme algo así. ¿A usted lo tengo visto? ¿A usted lo tengo visto? ¿A usted lo viste de otro lado? Creo que lo vimos allá por diciembre del 2019. ¿Qué fecha? 17 de diciembre. 17 de diciembre, un año de fe. 17 de diciembre, un año de fe. 17 de diciembre, ¿no? ¡Qué fecha especial! Y en otro momento se le cambié la persona. María Garay. De todo lado. Raúl Papelar. ¿Qué memoria que tiene este tipo? No, 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 no. Alejandro, no. El Pena Rinal, que estaba también. ¿Uno fue para ese hombre? Debe ser el Pico Río que el Parabón. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y qué está haciendo para acá? Andaba con un montón de propiedades y venía a... ¿Por allá no? Y venía a cantar una melodía. Lo que me iba a hacer a... Tengo secretaria. ¡Ah, sí! ¡Ujú! 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 Señora Ragnarín! Les pido un fuerte aplauso para él. Después lo va a aplicar seguramente. Porque estamos con este sketch que no podemos pararlo. Y lo que tiene que ir. ¡Ah, sí! ¿Volvés? ¡Sí! ¡Ah, perfecto! Entonces sí volvés. Bueno, díganme una cosita. Sí. Usted es el muchacho que estuvo en el teatro esa noche con Néstor Román, con la reina del Tango. Se festejaba sus 50 años después del Tango. Aparte que nunca se había atrevido a los grandes valores del Tango de Dos. ¡Qué carajo! ¡Muy carajo! Única y primera vez. Primera y única vez. Pantalla gigante. Se recordaron los tríos. Que hacían con el Tiro de Espa. ¡No huele! Cantaba muy melón. Bueno, eso fue el Teatro de Dos acá. Realmente fue una cosa maravillosa que pudimos hacer. Y... Vino la pandemia y se acabaron las producciones. Así que bueno, ahora... ¡Maestro! Escúchame una cosita. ¿Usted quiere definir el diálogo? ¿Puede que sea así, toco y grosero? ¿Qué quiere? A mí me gustaría que está una pilota que me compulso a vos. Raúl Montalguero. Él es de música de Raúl Montalguero. Yo soy Raúl Montalguero. Usted la puede tocar con la guitarra. Así la gente la escucha. Pero no sé si a la gente le va a parecer bien eso. ¿Qué dice? Hacemos la pilota de Raúl Montalguero. Este... ¿Usted dice? Si usted quiere. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Vos probaste? Bien. Bueno. Vamos a dar un lugar así. Después empezamos con Antonio. Te venimos después. Porque este muchacho tenemos que dar un lugar. Viste. Con los problemas que tiene. Digo. Yo. Me parece que... Sí. Y se acuerda bien la que entra. Pero no va a meter en las patas. Porque este no merece. Puedo tirar una... Tengo un machete. Tengo un machete. Ah, perfecto. Tengo todo un lado. Sí, sí, sí. Bueno. 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 Entonces. Yo soy el Pedro Pinatti. El Pedro Pinatti. Muy bueno. Muchas amigas queríamos hablar de la verdad de Eljano Mendoza y tuvimos la posibilidad de hablar de él. De esta cosa, yo la se va a poner en el hotel, pero sí, y hablo un poquito de... Nunca he esperado mi alma Yo soy del pueblo de Bolivia Un beso que se va a mandar Y para que te conozco Hoy presento mi retrato Me dicen ustedes reinar En las noches de pan blanco Y el destino es cachado Y el destino es cachado Moliendo tantos Y yo, moliendo tantos Yo voy con todos los barrios Moliendo tantos Y yo, me doy mi cigarro Moliendo tantos Moliendo de madrugada Moliendo tantos Y en mi copa la parada ¡Aleza, pala! ¡Aleza, pala! ¡Aleza, pala! ¡Aleza, pala! En la alameda de la cuarta Que todo impuso en las helas El de dedo camillado Tengo un rasco a la costalera ¡Somos de humilde esculta! sin pretensión de ninguna, en la mitad de la música está todo mi fortuna, porque ando moliendo tangos, yo voy por todos los barrios, moliendo tangos, por vivir de mi cigarro, moliendo tangos, por vivir de la bruma, moliendo tangos, por vivir de mi cigarro, en esas palmas, ¡sabén! Pues salimos de, me enamoré de esta hermosa, filosofía de vida, que lleva entre sus papás, en toda la esencia que un día, es por eso que yo canto, sin pretensión de mis brazos, acompañándonos por cuatro, ¿por qué? Porque ando moliendo tangos, yo voy por todos los barrios, moliendo tangos, por vivir de mi cigarro, moliendo tangos, por vivir de la bruma, moliendo tangos, ¿quién me tocó a la parada? Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, 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 muchas gracias. La historia de él es muy bonita, porque él vive del rock, él tenía varias ocupaciones de rock, y cuando se hizo rock, ya pasó los 20, no, pasó los 40 y en pico, empezó a gustar el tango, y se empezó a hacer amantes del tango, y empezó a despegar, empezó a cultivarlo, a cantar tango, a hacer todo lo que fuera posible, para tratar de que nuestra música, que nos representa en todo el mundo el tango, bueno, vuelva a su lugar, gane su lugar, oculte el lugar que debe tener. Entonces, gracias, Pedro, fuerte aplauso para el Pera Rinaldi, y ya saben, en fin, muy buenos de ustedes, bonito tango por el barrio, van a encontrar un montón de programas, con cantores, con artistas, y bueno, volcando lo mejor de sí. Oscar, el Pera Rinaldi, hoy con nosotros. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar a alguien que se va a hacer cargo de algo, de una sorpresa que hay esta noche acá, ya se pueden parar, por si quieren...